Yo tengo una novia gorda Yo tengo una novia gorda Yo tengo una novia gorda Y la quiero por bonita Es una gorda preciosa Es una gorda preciosa Es una gorda preciosa Y la quiero por bonita Ay como quiero a mi gorda Ay como quiero a mi gorda Ay como quiero a mi gorda Y la quiero de adeveras Y si la llevo a la playa Y si la llevo a la playa Y si la llevo a la playa La confunden con ballera Ay como quiero a mi gorda Me gusta mucho mi gorda No sé qué hacer sin mi gorda, yo moriría sin mi gorda Ay, cómo quiero mi gorda, me gusta mucho mi gorda No sé qué hacer sin mi gorda, yo moriría sin mi gordita Y si la llevo a la playa, y si la llevo a la playa Y si la llevo a la playa, la confunden con mayera A mí no me importa nada, a mí no me importa nada A mí no me importa nada, yo la quiero como sea Yo tengo una novia gorda, yo tengo una novia gorda Yo tengo una novia gorda y la quiero por bonita Es una gorda preciosa, es una gorda preciosa Es una gorda preciosa y la quiero por gordita Ay, cómo quiero mi gorda, me gusta mucho mi gorda No sé qué hacer sin mi gorda, yo moriría sin mi gorda Cómo quiero mi gorda, me gusta mucho mi gorda No sé qué hacer sin mi gorda, yo moriría sin mi gordita No sé qué hacer sin mi gorda, yo moriría sin mi gorda